En esta clase vamos a estudiar las funciones tonales. Este concepto tiene mucho que ver con el anterior que hicimos de transportar una canción o una melodía de una tonalidad a otra. Porque si hacemos ese trabajo vemos que hay paralelismos entre dos tonalidades. Si estoy en do y estoy en sol, si estoy en do y toco el acorde fa, es el cuarto. Es lo mismo que si toco en sol el acorde do, que es el cuarto. Entonces ese cuarto acorde siempre va a tener esa misma sensación, esa misma sonoridad dentro de la tonalidad que estés. Entonces si yo estoy en do y toco fa, eso suena de una manera, de la que habéis oído. Pero eso es lo mismo, suena muy parecido a si estoy en sol, tocar do. Y es lo mismo que si estoy en mi, tocar la. En la tonalidad que estés, si toco el cuarto acorde, siempre va a sonar a que estoy yendo al cuarto acorde. Entonces tiene sentido estudiar armonía en función de esos números, el acorde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en vez del nombre particular del acorde. Porque el acorde de fa a mí no me dice nada, a menos que me digas que estás en do. Si estás en la tonalidad de do mayor y me dices fa, yo ya entiendo que ese es el cuarto acorde y que eso suena de tal manera. Pero así por sí solo no me dice nada. Bueno, es un acorde mayor, pero no tiene una función tonal. Entonces, ¿cuáles son las funciones tonales más importantes? O ¿cuáles son los acordes más importantes? Pues dentro de la escala de do, el acorde de do, que evidentemente es el más importante, lo llamamos el acorde de tónica. ¿Vale? O sea, si estás en do y tocas la tónica, significa que estás tocando do mayor. El siguiente más importante es el sol. Y ese le decimos que tiene función de dominante. Esta relación dominante tónica es la más importante que vamos a ver. Se usa en la música de los últimos 300-400 años, se ha ido utilizando, bueno, en Occidente. Y ha determinado el rumbo de la música. Cuando te saltas eso del sol-do, entonces estás saliendo de lo que es la música tonal. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es tan importante el sol? Porque el sol le dice al oído que vaya el do. ¿Vale? Por las notas que tiene. Cuando tú tocas un sol, el oído naturalmente espera oír un do. Y si... Esto, bueno, deberíais explorarlo vosotros. Si yo toco un la menor... Eso me puede decir que voy al do. Bueno, puede ser. Pero ahora fijaros qué pasa cuando toco el sol. ¿Vale? Es el chin-pum de toda la vida. ¿Sí? Como acaban las canciones. Chin-pum-pum. ¿Vale? Entonces, ese sol-do es súper importante. Es la función de dominante. El siguiente más importante es el acorde de fa. Y decimos que tiene función de subdominante. El fa no tiende con más fuerza a un acorde o a otro. Por ejemplo, si tú estás en fa y he tocado un do. Bien. Estás en fa y he tocado un sol. Bien también. Pero fíjate que ahora tiene ganas de acabar. ¿Vale? Entonces, el dominante tiene mucha fuerza hacia el do. El subdominante no tanta. Uno no acabaría una canción en un subdominante. Tú no acabarías ahí. Parece que... Ahí, por ejemplo, sí. Pero un fa es un poco raro acabar. ¿Vale? Entonces, acorde de tónica, el do. Acorde de dominante, el sol. Que tiende siempre al do. Y el acorde subdominante, que puede tender al sol o puede tender al do. Solo estoy hablando de tres acordes. ¿Vale? El diatónico son siete. Y además podemos hacer acordes no diatónicos, que ya lo veremos. Pero por ahora, muy importante esta relación, sobre todo la dominante tónica. Solo decir dos cosas. Una. El dominante no tiene por qué ir a la tónica. O sea, yo puedo hacer así. Y a pesar de que esto me está llevando al oído y le dice beta al do, beta al do. Yo puedo hacer una menor. Y aquí no pasa nada. Do. Quiero ir al do y no hago un re menor. Al do. Al sol, perdón. Entonces, el sol, si después haces un do, le estás dando al oído lo que se espera. Pero si no, le estás dando al oído lo que no se espera. Que está muy bien en música. O sea, en música siempre estamos jugando con las expectativas. Entonces, con un sol, tú creas una expectativa de volver al do, pero la puedes romper si quieres. Tú a ir un fa. ¿Vale? Y de cualquier acorde tú puedes ir al do. O sea, no tienes que pasar por el sol. Solo que es el movimiento como más potente. ¿Vale? Bueno, y lo otro que iba a decir es que esto lo voy a explicar también ahora en un momento en otra tonalidad. Por ejemplo, la tonalidad de re, que no la hemos mirado casi. Entonces, los acordes de re, si se acuerdan. Bueno, si lo habéis deducido en algún momento. Tenemos re, el acorde de dos, el segundo acorde es mi menor. El tercer acorde sería fa sostenido menor. ¿Vale? El cuarto acorde sería sol. Ese sería el cuatro. El cinco sería la mayor. El seis sería si menor. Y el siete sería do sostenido disminuido. Entonces, solo voy a tratar el cuatro y el cinco. Este es el uno. El cinco sería la. ¿Vale? Y el cuatro sería este. Cinco. Y uno. En el siguiente vídeo hablamos de los demás acordes diatónicos.